¡Adiós! 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 Mañana como de vallar, pasado cuando no senté No me traje un día, no me distré Ahora me sale diciendo que mi amor te merece ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si un día me prometiste Ahora me sale diciendo que mi amor te merece Decía que me querías Decía que mi amor te merece Ahora me sale diciendo que mi amor te merece Decía 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 que mi amor te merece Gracias por ver el video. 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 Gracias.